No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu amor O esperando tu olvido Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu amor Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes las barajas Yo tengo los haces Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido